Como mencioné en mi primer video decente de este canal, mi gabinete no es el más decente a la hora del flujo del aire. El panel frontal dificulta mucho obtener el aire desde el frente y por esta razón y porque mi gráfica ardea más que mi pasión por las lucecitas de puesto de feria, mucho del calor se quedaba atrapado dentro del gabinete. Para intentar eliminarlo un poco, compré dos Cooler Master Cycle Flow y otro Cooler Master que ni idea de cuál era su modelo. Esto ayudó bastante a mover más el flujo de aire dentro del gabinete, lo que resultó en mejores temperaturas, pero no estaba cómodo del todo aún, ya que estos ventiladores no eran PWM o de 4 pines, que significa que podría regular su velocidad mediante el BIOS o algún programa para ajustar la velocidad de los ventiladores. Esto causaba que los ventiladores estuvieran trabajando al 100% siempre y que sonaran como turbina de avión arrancando. Además de que con el tiempo, el polvo y uno que otro madrazo accidental terminan gastándose, de hecho uno empezó a sonar medio extraño. Aprovechando que vi en Amazon unos Noctuas bien chulos y baratos a comparación de su contraparte de color cremita, decidí pedir dos Noctua Redux, que es la línea más barata de Noctua. Tienen un color más apagado que sus contrapartes Standard, pero sí que son menos feos que los de color cremita. Para los Noctuas tenemos cuatro líneas de productos. Tenemos la Standard, que son los más conocidos por su peculiar color y su rendimiento excelente, además de incluir una variedad de adaptadores y cables dentro de su caja. Los Chromax, que son la línea de color discreto con acentos y accesorios de diferentes colores según sea tu elección para armar una PC con temática de color si así lo deseas. Los Redux, que es la línea que conseguí, los cuales pretenden ofrecer una buena calidad de ventilación pero a un menor costo, pero sin tanto accesorio y muchos de los aditamentos además de que los cuadros están hechos de otro material. Y los industriales PPC, la cual es la línea de uso rudo de Noctua, la cual pretende ser una línea de puro rendimiento sin importar tanto la cantidad de ruido. Son más enfocados en PC de alto rendimiento y servidores, los cuales requieren de un flujo más pesado de aire para enfriar sus componentes. La gran diferencia de este es que su motor es de tres fases en lugar de una como las demás líneas de Noctua. Y bueno, como el dinero no lo regalan y este canal si bien va creciendo poco a poco aún no es una fuente de ingresos estable, compré solo dos ventiladores de la línea Redux, ya que los encontré relativamente baratos en Amazon y decidí probarlos. Además de servirme para crear contenido, me permitirían experimentar con una marca nueva, la cual siempre he oído que es muy buena, pero pues hay que probar las cosas antes de poderla recomendar. Además de que costaban prácticamente lo mismo que los Cooler Master, así que decidí probarlos. Una de las principales características de estos ventiladores es que son PWM, lo cual nos permite regular su velocidad acorde a las temperaturas de nuestro procesador. Mueve una cantidad de aire de 120 metros cúbicos por hora o 70.74 FM. La presión estática generada por estos ventiladores es de 2.83 milímetros de columna de agua, la cual es una medida que viene en el sistema de unidades. Este parámetro nos indica qué tanto se puede ejercer presión sobrepasando obstáculos sin que se deteriore nuestro flujo de aire. El ruido que se genera es de aproximadamente 25.1 decibelios. Ambos ventiladores son de 120 milímetros y su tiempo estimado de falla es de aproximadamente 150 mil horas. Y tienen una garantía de 6 años con el fabricante. Este es uno de los beneficios más grandes que tienen los Noctua porque la garantía normalmente suele ser un buen indicador de la confianza del producto, lo cual siempre es buena señal. La caja era más o menos lo que esperaba. La empresa siempre ha estado muy orgullosa de sus productos y aunque esta es la versión económica, esta no es la excepción. El contenedor de cartón trae un domo de plástico para que el ventilador no ande rodando por la caja y lo veas presentable al momento de abrirla. Y bajo este domo se encuentra una simple bolsita con cuatro tornillos para poder agregar el ventilador a nuestro gabinete. El cable con el que cuentan es de 20 centímetros y trae un mallado plástico alrededor del cable, el cual se siente bastante sólido como para proteger los cables internos. Y a la vez se siente bastante flexible como para poderlo acomodar entre espacios cerrados. Una desventaja de esta línea de ventiladores de Noctua es que no trae incluidos las monturas antivibración, lo cual podría no ser un gran problema si no los vas a montar en un cooler para procesador, pero aún así siempre es bueno tenerlos para el ventilador y más si está en contacto con el gabinete ya que pueden empezar a causar vibraciones y generar ruidos molestos, lo cual no es un problema muy grande ya que podemos conseguir estas monturas antivibración por separado. Hasta el momento el cambio más notorio ha sido el del ruido, ya que como tengo la PC a un lado de mi micrófono con el que grabo estos vídeos, era bastante molesto tener que tratar el audio un poco más debido al ruido de los ventiladores. En cuanto a las temperaturas, hasta el momento no había visto un cambio significativo hasta que me puse a hacer pruebas con juegos como el Witcher 3. Este mismo juego fue el que utilicé cuando cambié de mi disipador de stock a un cooler master Hyper 212, el cual nos mostró que sí bajó las temperaturas y al cambiar estos Noctua por el disipador de stock que traía, las temperaturas bajaron hasta 53 grados jugando, las cuales fueron subiendo paulatinamente hasta llegar a 57 grados estables, lo cual aún así es una baja de temperatura considerando que no le cambié la pasta térmica y creo que ya le toca un cambio. Pero bueno, la pregunta aquí es si recomendaría adquirir unos Noctua para tu computadora, ya sea para el CPU o para enfriar moviendo aire dentro del gabinete. Y yo diría que si tienes el dinero o puedes ir ahorrando y comprando uno de vez en cuando, no estaría nada mal. El único problema sería que tendrías que tal vez conseguir algunos conectores extras de PWM para poder sacar la corriente modificada desde tu tarjeta madre. Los considero una buena compra ya que hay que recordar que nuestros componentes no son nada baratos a veces y aunque lo fueran, hay que tratar de cuidarlos un poco. Entre más baja sea la temperatura con la que los estamos usando normalmente, más tiempo de vida tendrán, ya que el calor genera desgaste y puede traernos problemas como el Thermal Throttle, el cual hace que las computadoras dejen de funcionar correctamente al llegar a cierta temperatura y empezar a dar problemas e incluso apagarse para protegerse de no morir. Y bueno, si alguno de ustedes tiene estos Noctua o tiene otros Noctua o le gustaría conseguir algunos, díganos sus experiencias con ellos o si les gustó el video. Chao.